Lectura de la lección de Escuela Sabática para adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola, feliz día con Jesús y continuamos con la lección de Escuela Sabática que hoy domingo 15 de octubre lleva como subtítulo salir de nuestra zona de confort para llegar a los demás Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort el deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo y la maldad este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de Babel lee Génesis 11 versículo del 1 al 9 cuáles eran las intenciones de la gente qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió la historia de los habitantes de la torre de Babel revela su gran ambición planeaban construir una estructura monumental una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos Génesis 11 versículo 4 cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad no importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión hay quienes quieren hacerse muy famosos al final sus esfuerzos son inútiles y sin sentido veré Ecclesiastes 2 versículo del 1 al 11 la Biblia dice en Génesis 11 versículo 4 que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra quería permanecer junta por motivos egoístas pero Dios tenía otro plan esta gente también se había unido para esta obra pero dijo el Señor el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer Génesis 11 versículo 6 por cierto este ambicioso plan del pueblo era perverso aunque las escrituras no lo dicen explícitamente Elena de Guay afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua Génesis 9 versículo 14 y 15 pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad en lugar de confiar en la palabra de Dios cualesquiera que fuesen sus motivaciones Dios sabía que sus intenciones no eran puras sino que estaban llenas de ambición egoísta y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto formas parte de un grupo comunidad étnica que se siente más cómodo cuando estás solo entre sus miembros de qué manera podrías relacionarte con otras personas que no pertenecen a tu raza, etnia o nacionalidad que el Señor te bendiga en el estudio de esta lección y que confiemos cada día en Jesús gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries hasta la próxima